Por eso estamos comunicados con Yolanda Durán, que los representa de alguna manera también. Yolanda, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, bueno, acá estamos. ¿Cómo están? A ver, cuéntenos un poquitito, ¿cómo están analizando esta parte de la situación por la cual estamos atravesando? Económicamente hablando, obviamente, ¿no? Y más o menos porque, hablando económicamente, económicamente, los primeros días de marzo hasta el 20 de marzo, inclusive que el presidente habló y dijo que había que quedarnos en cuarentena, la gente, bueno, trabajó muy bien, se llevó varias cantidades de productos, no solamente de nosotros, a nivel de, como usted dijo, de los mayoristas, los hiper y nosotros, se llevaban cantidades. Pero a partir de esa fecha, hasta ahora, la gente va en forma espaciada a comprar, lo cual tenemos unas ventas muy, totalmente aplastadas, vamos a decir, porque, bueno, la gente no va. Y los que van, iban antes, cuatro, cinco veces por día, ahora va por ahí una sola vez por día y se lleva uno o dos productos. La gente que compró antes, porque tenía una capacidad financiera más holgada, se llevaba de grandes cantidades de unidades de un mismo producto. Pero lo cierto que lo estamos pasando ahí con mucha incertidumbre, hay muchos supermercados que están cerrando porque tenemos miedo, en realidad. Así que queda criterio de cada superchino. Si quiere tener las puertas abiertas e ir trabajando o quiere cerrar, lo puede cerrar, como hemos llegado a un acuerdo con todo mi consejo directivo. Ajá, Yolanda, ¿y por qué? ¿Miedo a qué le tienen, por ejemplo? Miedo al contagio del virus, porque no se olvide que cada familia, cada supermercado chino tiene hijos, tiene los padres que son grandes, y bueno, tratan de cuidarse. Y cada superchino que está al frente es un trabajo de suma muy riesgoso. Estamos ahí cara a cara casi con nuestros clientes. Entonces, a pesar de que pusimos en las puertas carteles, si tiene fiebre, tiene tos, no entre al supermercado, venga con barbijos, venga con guantes, pero a veces muchos no acatan, no hacen caso. Vienen y revuelven la mercadería, se quedan horas. A veces decimos, horas no, varios minutos, decimos, bueno, guarde distancia, un metro y medio o dos, no, quieren entrar todos juntos. Entonces, ese es un tema y, claro, los supermercadistas están muy asustados, tratan de cuidar su salud. Totalmente. Yolanda, bueno, hay 8.000 autoservicios chinos en la ciudad de Buenos Aires, y mi pregunta es, ¿de qué están viviendo si no venden? ¿De qué estamos viviendo, comiendo dentro del supermercado? Poniendo, como todos, el hombro entre todos. A pesar de que los alquileres, la mayoría te cobran, son contratos casi en dólares, entonces estamos también muy preocupados en esa área. Y, bueno, ¿qué vas a hacer? Hay que poner el hombro como todo el mundo que estamos con esta pandemia que no sabemos cuándo va a terminar. Ahora yo le pregunto, Yolanda, y no tienen miedo también porque, no sé, por el tema de los robos, porque, a ver, también otro de los temas es, volviendo a lo que usted mencionaba, hemos visto que muchos supermercadistas chinos se envuelven en una especie de carpa para atender a los clientes, ¿no? No. De nylon, ¿o no? Son, sí, carpa no, no digamos carpa. Es como una protección que se hace frente a la línea de caja. Sí, yo digo carpa como una especie de pequeño gazebo, una cosa así, para aislarse de... Es como una ventanita, nada más que para que cuando el cliente pone la mercadería, cuando está en la caja, pase por la línea de caja hasta el final y no tengamos un roce, un tal cerquita del cliente, porque solamente tiene 50 centímetros de ancho la línea de caja. Es para cubrirnos, lo cual está bien, que deben cubrirse de cualquier forma. Bueno, tenemos miedo, eso es la verdad. ¿Y no les da miedo a muchos supermercadistas chinos por este virus que viene de China, precisamente, y que muchos supermercadistas han estado allí en China? Yo me acuerdo que habíamos hablado, creo que fue a principios del mes de marzo, y usted me decía que había alrededor, creo que entendía así, alrededor de 500 dueños de supermercados chinos que no podían volver a nuestro país. Porque habían quedado allí varados en China. Así es, Javier. Se fueron a pasar las fiestas, y bueno, no había virus, no había conocimiento de nada cuando fueron. Si hubiese habido, imagínense si iban a ir a meterse una cosa de esta naturaleza. Nos cuidaríamos, nadie iría, pero fueron a pasar las fiestas, cuando se dieron cuenta, ya estaban ahí más de 500 supermercados chinos, los empresarios chinos fueron para allá, y no vinieron. Los que vinieron habrán venido por ahí quizás un 10% de los que se fueron. ¿Y por qué se quedaron allá? A eso que miren, son casi mil kilómetros de distancia donde están, porque la mayoría está en Fujian, y esto es en Wuhan. Entonces, pero por precaución, por prevención, se quedaron allá hasta que pase todo esto. ¿Cuánto pasará? ¿Cuánto tardará? No lo sabemos. Y los pocos que vinieron acá, nosotros largamos un protocolo interno, que fue el 24 de enero, que pusimos el protocolo donde ya teníamos conocimientos de China, lo que pasaba con ese virus. Lo dije, en todos los medios creo que lo dije. Donde había que guardar lo que dijo después Ginés, el ministro de Salud, nosotros ya lo habíamos implementado antes por la información que llegaba de China. Claro. El que venía de allá tenía que quedarse aislado mínimamente dos semanas, aislado total. Y aparte la propia familia los superaislaba, porque tienen mucho miedo, cuidan mucho su salud los chinos. Imagínense, hasta en las comidas se cuidan. Bueno, habrá un loco que come cualquier cosa, como todos, nosotros también. Pero bueno, tenían que quedarse, no tenían que tener roce con la familia, cuando tenían que toser, toser, como ya venían todas las instrucciones desde China, lo que estaban haciendo. Pero bueno, nosotros no trajimos acá a la Argentina el virus. Mira, vino de la Europa. Así que, ¿quién lo llevó a Europa? Es otra discusión. Porque todos estaban esperando que venga el propio chino y lo traiga para acá a la Argentina. Solanda, Victoria, te saluda. ¿Qué tal, Victoria? Hay cadenas de supermercados conocidas que se están aprovechando de esta situación y algunos productos los están aumentando. Y también está sucediendo con algunos supermercados chinos. ¿Vos cómo estás manejando esta situación y cómo haces para darte cuenta de esto, de que está sucediendo esto también, de que hay mucha gente que se aprovecha de esta situación para aumentar el precio de los productos? Mire, puede pasar. Yo sé que hubo un gran salto de lo que vayan a hacer. Estoy hablando de unidades, en unidades vendidas. Ahora vamos a ir al precio. Yo sé que en unidades vendidas pegó un salto enorme todos los productos de limpieza. ¿Por qué? Porque se volvieron productos más de consumo masivo. En esa época, antes del primero de marzo, eran productos más premios. ¿Quién iba a comprar un alcohol, dos, tres alcoholes, llevarse alcohol en gel, algo? Eso era más premio. No era de un consumo masivo. Ahora se tornó más masivo. Obviamente que las empresas no dieron abasto a fabricar, a producir, porque la gente se agolpó y se llevó grandes cantidades de todo. Provocó el abastecimiento de esos productos, como hasta ahora, no hay alcohol. Lavandina casi no hay. Pero bueno, hay siempre un vivo que por ahí estuvo, se guardó, no sé quién. Lo salen a vender y ahí nosotros por ahí caímos. Muchos supermercados seguro que cayeron porque les cobraron más de la cuenta. Y obviamente, si pones tu margen de utilidad, obviamente se dispara el precio. Por eso yo digo, la Secretaría de Comercio tiene que ser criteriosa. Paula Español tiene que ser criteriosa a la hora de ir a ver. Es muy lindo sacarse fotos, ver en los canales, todo lo que quieran. Pero trabajemos con racionalidad. Pidan la factura de compra. ¿Cuánto compró? Y después de eso, calculen a cuánto lo está vendiendo y cuánto es el margen de utilidad que tiene. Ahora, si tenés un margen de rentabilidad razonable, déjalo tranquilo. No, lo podés cerrar al supermercado o clausurar. ¿Qué va a hacer? ¿Dónde va a ir a levantar su clausura? Claro. Bueno, primero. Segundo, y que vayan contra la empresa que los vendió. ¿Por qué cobró tan caro? ¿Por qué está aprovechando de la gente? Entonces, pero acá, lo primero que hacen es clausurar al chino para ver el chino que está vendiendo. No se fijan dónde lo compró y a cuánto lo compró. Eso es criterio. Yo no voy a enseñarles cómo hacer una inspección. Son gente experimentada que está al frente y tienen que saberlo. Yolanda, y bueno, pero igual, a ver, vamos a ser claros. Los chinos no son ingenuos. Son comerciantes también y saben hasta dónde pueden llegar, hasta dónde no pueden llegar. Si viene un proveedor con un producto remarcado, chino no compra, dice. Yo lo he escuchado inclusive también, pelearse con los proveedores. Nosotros, los superchinos en general, puede haber un díscolo, no voy a decir que no. Pero la mayoría tiene los clientes del barrio de hace 30 años. Entonces, no queremos tener problemas con nuestros clientes. Somos líderes por vender barato. Entonces, si compramos caro y nos venden caro, ¿cómo podemos hacer? Para eso, deberíamos tener precios de referencia para los superchinos si no hay precios de referencia para los superchinos. Pero bueno, es un tema muy largo para tratarlo. Sí, por supuesto que sí. Le quiero hacer una pregunta, le pido a ver si puede ser breve porque tenemos que cambiar de tema. Pero el tema de xenofobia también los ha afectado mucho en esto de la pandemia y más allá de la cuestión xenófoba que lamentablemente tenemos algunos argentinos. Digo, tenemos en general, yo no la tengo, pero hay muchos argentinos que sí, generalizo de esa manera. Digo, en esto hemos visto algunos videos cargando a muchos chinos, diciéndoles que habían traído el virus, gastándolos y demás con algunos problemas. Inclusive hasta algunos chinos han resultado heridos. ¿Sigue este tema o se ha calmado un poco? No, a nosotros no nos, obviamente nos molestó, nos molestó, nos quisieron hacer una campaña sucia para todos nosotros. Pero bueno, siempre hay una loquita, una persona que no está en sus cabales para hacer ese tipo de chistes con una enfermedad, un virus tremendo que mata a la gente. No sabes cómo curarte, defenderte. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? Hay que tomarlo como de quién viene. Y a nosotros no nos afectó. Vuelvo a decir, hace 20, 30 años que estamos en cada lugar a pedido de la gente con nuestros supermercaditos de proximidad. Y bueno, nos quiere la gente de cada lugar. Y nos siguen llamando para que vayamos a distintos barrios, que cosa que las grandes cadenas nunca van a llegar, ni les interesa venderles a ese tipo de gente. Que nosotros, ese tipo de gente, quiero decir, es la gente pobre. Nosotros estamos con los pobres, estamos en los lugares más necesitados. También estamos en los barrios más caros. Pero estamos en los lugares también más necesitados de la gente. Bien, Yolanda, muchísimas gracias por atendernos, gracias por esta charla. Buenas tardes, sí, bueno, hagamos la cuarentena, no salgamos, cuidémonos, vamos al chino, al superchino, al almacén, con guantes y barbijos. No salgamos sin eso, hay que cuidar a nuestra gente, cuidémonos. Perfecto, gracias, Yolanda.